Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vengo con Teresa, que es una amiga que sabéis que fuimos a Madrid hace una semana o así. Fuimos a Madrid a comprar, al Salón Look a Fuencarral a Mac, a Lash a Lash a todos porque no había más horas no tuvimos más horas para comprar más así que compramos poquitas cosas pero bueno, os traemos el mejor con las cosas que compramos las dos y nada esperamos que os guste bueno, vamos a empezar por Mac sabéis que en Madrid está Mac Pro así que aprovechamos para ir y traernos la Face & Body yo me la traje en blanco, no me preguntéis por qué, yo qué sé la teoría fue bueno, es blanca y yo el C3 como el vitrasa que pasa por aquí el C3 que es un tono que pues que nos va a ver más oscuro un poco más oscuro que nos venía bien para verano y podemos mezclar con la blanca para aclararlo misty misty y compartir eso lo que vamos a hacer es compartir yo le doy a ella blanca y ella me da mi esa y entonces pues tenemos de las dos y ese es el el WhatsApp se engañan mirar que chiquitito es el bote es verdad mirar el bote parece súper grande en los vídeos y así y mirar es pequeñito y cuando entramos en Mac fue como no esto no es nos dan una miniatura bueno pues la blanca se usa para mezclar con otras bases la chica me dijo que podía probar a mezclarla con cualquier marca pero que con la que mejor iba a ir es con la Face & Body pero bueno yo probaré a mezclar con otras y a ver que tal va el precio 36 euros 36 euros y en Mac no compramos nada más parece mentira pero no a la siguiente tienda que fuimos fue a Lash que aquí no tenemos en Galicia ningún Lash entonces bueno ya que estábamos allí en Murcia tampoco en Murcia tampoco solo tenemos 5 ya que estábamos allí pues aprovechamos para ir y compramos pocas cosas también yo me compré una bomba de baño que se llama huevo de dragón se llama huevo de dragón es que yo creo que el problema fue que cogimos la bolsa como quisimos nosotras entonces el tique yo creo que no yo creo que esto no es bola de dragón uff se está deshaciendo se desintegra bueno huele muy bien es una bolita normal no tiene nada ninguna chispa es como azúcar impactado o bicarbonato bicarbonato huele muy bien no lo hagáis caso y valía 4,95 o costaba lo que queráis a que está bien dicho valía aquí lo dice mucho en Galicia ¿eh? 6 y tú que? ¿qué compraste? yo compré sugar scrub un exfoliante corporal que es así como muy verdoso es como azúcar lleva azúcar y tal y huele como a menta algo así eucalipto menta sí eucalipto tampoco tanto huele rico bueno y luego compramos unos tónicos yo me compré un soplo de aire fresco que este es el tamaño pequeño y valía 5 y algo y el grande 12 y algo o 10 y algo no sé y este es un tónico que dice que suaviza tu piel con alce con aloe con alce suaviza tu piel con aloe la nutre con vitaminas y minerales reduce la sequedad la irritación y las rojeces o sea que creo que me va a ir bien y por eso me cogí este y yo me pedí un me pedí no me pedí me compré compré un agua romántica que pone tónico para pieles de secas anormales tonifica tu piel suavemente con agua de rosas y lavanda excelente en pieles secas maduras o sensibles utilizar con un algodón para retirar el exceso del limpi el exceso de limpiadora o vaporizando para refrescar la piel muy bien a que huele huele muy rico se nota el olor a lavanda la mía no sé a que huele huele a nada huele a lash básicamente y yo no compré nada más tú y yo estando ahí para pagar como Patri pago antes pues toqueté y compré chicle chicle en azúcar compré esfoliante labial con sabor a chicle que yo tengo uno igual aquí pero este ya tiene mucho tiempo pero menos están casi igual de gastados no lo gustan estamos gastando el tuyo está riquísimo huele a chicle y yo no sé si actuará mucho porque me lo como mmm es que yo me lo como está buenísimo ¿y cuánto valía? 5 pues 5 o 6 euros porque yo gasté unos 15-16 euros y tenía 3 cosas y Patri gastó sobre unos 8 o así 8 no 9 9 y esto valía un eurito menos que el de Patri valía 3.95 esto sobre 6 sí así que es y esto sobre otros 6-7 bueno en la página 6-7 no 5 yo creo bueno pues hecho cambiamos de tienda nos fuimos a cambiamos de zona nos fuimos de Fuencarral ¿a dónde? comimos por Gran Vía y nos fuimos al salón de look ah vale pues vamos al salón del mierdi look sí allí habían hasta niños que me digan dónde tienen la peluquería el niño ya había niños había señoras que se ponían a hablar ahí en los stands y no te dejaban comprar señoras para las páginas de Facebook se ponen delante de un stand a hablar y no te dejan observar detrás nada no se podía andar no se podía ver nada estábamos cansadas así que no compramos mucho no vimos muchas cosas pero lo poco que compramos os lo enseñamos fuimos al stand de Peggy Sage que era como uno de los mejores que por allí había estado también Make Up For Ever aunque allí no no gastamos pero bueno no pudimos gastar no nos dejaban mirar no nos dejaban mirar yo en Peggy Sage me compré estas dos esponjas de látex que bueno me hacían falta creo que tengo por aquí el precio sí uno con algo no uno con por abajo uno con diez uno diez súper baratas luego me compré estas toallitas que son veinticinco toallitas desmaquillantes que no tienen nada de especial no son pero no desmaquilla mucho porque yo intenté quitarme lo de la mano y dicen que no no va muy bien pone que es para frote y frote para piel y ojos pero son normalitas pero son baratas sí tres cincuenta baratas también compramos dos limpiadores de pinceles de maquillaje uno para cada una que trae ¿cuánto trae? doscientos mililitros no sé cuánto trae el de MAC trae más ¿no? no sé qué decir porque como es más fino ya ¿y cuánto vale? valía cinco veinte cada uno dos por cinco veinte cada uno ah pues cinco veinte muy barato la verdad yo no lo probé aún entonces no podemos decir si eso no yo tampoco lo probé no sabemos cómo va pero bueno lo compramos luego me compré este pincel de difuminar de difuminar sí este pincel que es así de esponja pues para porque lo necesito para clase pero a mí no es que me hagan gracia estos pinceles pero bueno me dijo la profe que había que llevarlo y hay que llevarlo y este tiene unos brillantitos o algo ahí súper monos ¿y valían? un ochenta un ochenta al salir la señora que estaba cobrando nos regaló estos tatuajes para las uñas que ni yo ni Patry nos pondremos no los usaremos para pegarlo en la agenda en la libreta y este tatuaje creo que tampoco nos va a gustar mucho para carnaval para carnaval otro más no son iguales nos dio dos de uñas y y que más de Peggy Sage nos arrepentimos a lo mejor de no haber comprado más pero es que era agobiante no podías ver nada hicimos una cola de un cuarto de hora para entrar y luego dentro del stand si no habían doscientas personas aglomeradas ya dándote con las cestas no había espacio para toquetear para ver para notar bien los colores y nada toqueteamos un poco las sombras pero no nos gustaron mucho las vimos un poco polvorientas pero bueno parece ser que eran buenas porque hay gente que las compró pero no nos dio el tiempo para mucho el agobio no nos dio para más y luego al salir en un stand que sabe Dios de que era se muda la chica ¿a qué chica? fuimos a la parte de peluquería y nos encontramos había una chica en la parte de peluquería que os voy a dejar la foto aquí bueno pues esa chica de la foto me saludó me dijo que me conocía de YouTube pero me dijo el nombre pero no me acuerdo estaba muy nerviosa no sé quién eres así que si me ves pues dime por aquí de abajo quién eres que te mando la foto y eso y bueno fue en el de peluquería en el que compramos esto no era un stand que tenía cosas así que se parecían un montón a las de un chinito sí todo en plan tres por dos y cosas así pero no nos llamaba la atención había maletines como el que te regalan cuando tienes 14 años y eso pero había más estas mascarillas que valían un euro y por un euro pues las compramos yo me compré de mascarilla con pepino relajante y refrescante para relajarme yo por la noche y yo con fresa nutritiva e hidratante y solo valía un euro así que para la saca y en el salón look no compramos nada más estuvimos una hora luego fuimos a a un centro comercial que había Flor Mar ¿qué centro comercial? fuimos a Plenilunio al Plenilunio y había Flor Mar que me dijo una chica puede ser que te haya visto en el Plenilunio y yo pues sí o sea que también salud para la chica el Plenilunio y me compré este desmaquillante bifásico que se parece al de Sephora al de Carrefour pero allí también había muchísima gente también había mucha gente y creo que valía 5 euros con algo 5,90 o algo así como el de Sephora aún no lo probé pero bueno tiene buena pinta en Fuincarral sí enfrente de MAC enfrente de MAC estaba Kiko y fuimos por allí y compré una cosa que ya tenía que era el top coat de pestañas el rojito que no sale el rojo que se llama Curling ahí está y que tiene el cupillón este así curvado pues para para lo que el nombre dice para curvar las pestañas ya lo tenía y como me gustó pues me cogí otro y otra máscara que se llama Volume Eyes sale tu cara por ahí y esa máscara pues tampoco la probé aún pero bueno dice que da volumen y y ya lo veremos porque yo no lo sé el cupillón es así es que Galicia tampoco tiene Kiko Galicia sí en Coluña en Santiago a dos horas no tiene Pontevedra en Murcia hay cuántos Kiko en Murcia para las que no lo saben hay en Gran Vía en el centro comercial Tader en el Dos Mares y abrieron uno a finales de verano en el centro comercial de Cartagena que se llama Dos Mares también no se llama Dos Mares se llama no sé cómo se llama pero el centro comercial nuevo que hay en Cartagena lo tiene y aquí nada en Pontevedra ni uno creo que en Navidad van a abrir uno yo os aconsejo que vaya a ser de dos mares la chica es muy simpática y no suele haber casi gente bueno y luego fuimos a Primark que no compramos muchas cosas pero bueno compramos alguna tontería compramos un pijama de ella que está en la lavadora de Kitty yo compré esto que no sé si lo voy a llegar a utilizar porque no es mi color y además fue un momento de Patri ¿por qué has comprado eso? está barato vale dos euros solo valía dos euros así que algún apaño me haré con él a lo mejor no lo utilizo como tal porque ¿veis? el color queda muy cantoso y se me nota mucho pero igual me hago una coleta y me lo hago ahí pues con un moño o algo así pero bueno me apetecía tener una y aunque no sea mi color tu color tampoco es mierda bueno pues es que mi color no había ni en el salón del look extensiones no quería comprarse unas extensiones pero como esperé un manjón de están y nadie nadie me daba un color bueno un chico sí ¿no? un pesado un señor me quería vender unas que eran tres colores más claras y según él no se notaban según él no se notaban nada de nada bueno Primark me compré un pijama también del monstruo de las galletas que es así rosita con el monstruo vale 12 euros las dos partes el pantalón y la parte de arriba y el pantalón es azul y tiene pues a coco por ahí comiendo galletas no tiene nada más es muy mono y creo que nada más ¿compramos algo más? no no compramos nada más no gastamos más fuimos muy buenas os vamos a dejar unas fotos por aquí de algunas cosas de Madrid fuimos a Faunia también pero eso ya lo puse en otro vídeo compramos Donuts compramos Donuts Dunkin Donuts y bueno os dejamos algunas fotos del viaje y nos despedimos un besito chao chao la próxima no que nos vemos que nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos un besito y nos vemos y nos vemos un besito un besito llamo y nos vemos Gracias por ver el video.